qué tal mi gente de retroactual hoy venimos con un debate yo pienso que es uno de los debates en la historia de la humanidad que nunca acaba sony microsoft playstation y xbox vamos a hablarles un poco de la próxima generación de consolas playstation 5 xbox serie x ya sabes que las consolas nuevas vienen por ahí se ha hablado mucho de que va a traer esta que va a traer la otra como sabe xbox una presentación en internet si la cual fue un fracaso que esa realista fue un fracaso muy grande nos prometieron gameplays de juego lo que vimos fueron vídeos editados para entrar más en detalle xbox tuvo una conferencia este mes en mayo de los juegos short party no era juego exclusivo eran juegos de compañías las cuales estaban asociadas con el post y dijeron que iban a mostrar gameplay dijeron que más iba a mostrar que empeñe de assassin's creed valhalla el nuevo videojuego y hubieron dos o tres gameplays pero fue más trailers y nomados cinematográficos y realmente todo el mundo esperaba ver gameplays de assassin's creed y lo que nos enseñaron fue un trailer con el engine del videojuego que así como quien dice el gameplay pero no siempre no nos muestras la como se juega muestran los cómo se mueve el personaje lo que tiene que hacer todas esas cosas pequeñas que nosotros los gamers nos encanta ver cómo que se hace esto qué pasa si hace lo otro simplemente fue un trailer cinematográfico y la página de youtube de xbox en ese vídeo tenía si no me equivoco tenía como 30.000 dislikes y como 20.000 likes y en una hora los likes subieron y los dislikes se quedaron que no no sé quién para decir pero se especula que pagaron para que la diferencia de la acción ahora fue un desastre tratando de disfrazar todo y aún siguen diciendo que no fue como que no falló porque a última hora las consolas siempre van a traer algo único y ahora mismo eso es por ahí sonido de su presentación producto si la presentación de sony es el mes que viene en junio y van a mostrar sus exclusivos oficiales de playstation 5 se especula se especula rumores que van a estar títulos como god of war 2 spiderman 2 ahora es un silo dado la versión de playstation 5 de el videojuego que salió de hace poco en este de las obras se rumora que va a ver la versión de la próxima generación del juego como ya también esto se advieren con muchos golpes y pienso que pueden tomar la delantera en esta guerra si muestran esos títulos ya que el xbox no mostró los títulos que todo el mundo esperaba como halo infinity como un nuevo juego de x of war la realidad es que yo pienso yo tengo xbox y la realidad es que yo antes del xbox era más fanático de sony que de xbox brinque a xbox porque la realidad es que xbox 360 fue un éxito no se puede descartar pero a mi xbox 1 me decepcionó un poco porque la realidad es que sus exclusivos no fueron tan wow yo esperaba juegos grandes como por ejemplo spiderman grande este mejor es así votaron este también este mismo diferentes temas super exclusivo que este también tuvimos algo de word y fueron para los super grandes y yo pienso que son y va a tener la delantera por los juegos claro no solamente sony tiene juegos icónicos como dos war como un chart que van a seguir saliendo nuevos videojuegos pero tienen nuevos títulos como ahora es un silo y eso es algo que el xbox no hizo con esta generación el xbox se quedó con halo y software y fuerza yo digo que ellos se trataron como que pensaron más en un juego pc yo siempre he dicho que xbox obviamente viene de una compañía mezcla pero como que ellos se enfocaron más en un juego que no tienen historia se juegan más en juegos que se juegan online y eso yo creo que les trajo dificultad porque hay que admitir que a pesar de que el online es lo que está de moda hoy en día casi nadie juega historia aunque hay fluidez en las historias pero mucha gente quiere un juego con lógica si te pones a pensar los mejores juegos un juego que es cinematográfico que tú sigues una historia un chart de las obras son títulos que quizás no tengan el mejor online o no tengan online pero la historia es tan buena está tan bien escrita que son juegos icónicos y son algo que el xbox ahora mismo tiene el hilo tiene el software pero son títulos que ya llevan demasiado y tienen que sacar algo fresco yo tengo fe entrando en el debate yo tengo fe que el serie x nos va a mostrar unos exclusivos nuevos y será yo pienso que tendrá un éxito parecido el 360 pero no se puede ignorar el hecho de que el playstation 5 tiene los verdaderos títulos no se puede ignorar eso y se está hablando se está hablando que el playstation 5 será cien veces ya oficial esto cien veces más rápido que el playstation 4 estamos hablando de una velocidad increíble pero que sólo no me decepcionan los los lones quieren que los próximos no tengan los lones y xbox también tenemos cada positivo se dice que el xbox será mucho más poderoso que el playstation 5 pero se dice pero de qué manera poderoso yo diría que en el software en el software es más que yo sé que él no a todo el mundo le interesa esto y creyendo nosotros no somos genios de este tema pero si se dice que la consola como también no son más poderosas para última hora que comprar una consola para jugar para divertirte y si tú no tienes títulos no tiene un vídeo juego exclusivo nadie va a querer tu consola y no solamente quiero agregar que ya no sé si esto puede como te explico sonido tal vez mucha gente dice posiblemente lo que sonido a traer no solamente pues que sea una consola con otro ya va a ser más rápida que la anterior pero el control el control de sonido es algo que ya nos dijeron todo lo que trae y ese es algo bien tecnológico ya yo leí que en el control tú sentirás la vibración de la lluvia cuando cae los triggers se acoplarán a tu mano o sea va a ser un control bien tecnológico e inteligente no sabemos mucha información del control del xbox pero ya prestación tomó ese paso y de hecho lo único que nos han mostrado la consola para el control y de verdad que ahora hasta ahora mismo siento que el playstation 5 está dando la batalla y para finalizar este vídeo mi gente según tu opinión personal para ti que consola será la que se va a quedar con el canto xbox sony para ti cuerpo así bueno personalmente si me dejo llevar por los juegos yo creo que son y se queda con esto o sea para mí sony va a dar mucho de que hablar con su consola y con sus juegos pues mira yo al momento yo siento que sony va a ganar todo depende de la próxima conferencia del xbox cuando muestren sus exclusivos y muestren gameplay a un xbox tiene esperanza pero al momento solo que tenga que tu crees dilo en los comentarios hasta luego